Estefany sale desesperadamente aquí en la plataforma Se perca todo del lugar donde está ahora Pero no tiene alternativa, por ahí viene Stone Cold Ahora no solamente tiene a la serpiente Cascabel contra ella Sino a más de 18 mil personas que seguramente no la quieren ni un poquito Oye, que vergüenza, más gracias para Estefany Aquí le están viendo, bueno, lo que podemos decir es que Normalmente esto no se ve de una manera correcta Que un hombre esté persiguiendo a una mujer así para hacerle daño Pero es que Estefany no es cualquier mujer, es un frasquito de veneno puro Ella es una tremenda diablita Ha hecho de la suya, y no solo recibió mostaza, cerveza Sino que hoy puede recibir algo mucho peor Primero humilló a Stone Cold poniéndolo a vender cerveza y perros calientes Y luego le robó el triunfo en su lucha contra William Regal Y finalmente le alcanza aquí la serpiente Cascabel Qué vida sea Y la tiene por el cabello, oh no, la trae Le empujó al ring Qué va a pasar, Stone Cold piénsalo, es una mujer Es la hija de Vince McMahon, te puede ir peor, por favor piénsalo Es un loco, está fuera de sí también aquí El de la cabeza arrapada, en el frío como la piedra Micrófono en mano y Estefany de rodillas en el centro del ring Es la primera vez que la veo así ¿Le irá a pedir perdón públicamente? Wow, y la gente está con Ocen, recuerda que Ocen vive cerca de aquí En Victoria, está en su estado de Texas Wow, qué cuadro Te advertí el lunes por la noche Y la manera como él habla es mucho más grosera, amigos Tengo que suavizar la traducción Por favor, eso no se puede decir en televisión Te dije Que yo no iba a participar en tu jueguito estúpido Sí, no estás hablando con un niñito como tú, Estefany Oh, oh Tonight Esta noche Tú vas a aprender A escuchar A Stone Cold Si vos Te voy a decir algo, prácticamente Si tocas a mi hija Se ha convertido todo en un poquito mucho más grande En el pasado lunes Solamente porque quieres convertirte en un nuevo campeón de la federación Y de esa manera Porque quieres lastimar a mi hija Lastimando a mi hija de esa manera Va a haber un combate de triple amenaza Tú, Kane, y el Undertaker van a competir Ya no será Riga como estaba planteado Tú vas a tomar el puesto de Riga, Austin Para recordarte Si tú te conviertes hoy en ganador de ese combate El próximo Zona de Guerra Tú, Austin Te podrás enfrentar por el campeonato de la federación Contra Carangal Increíble Eso es lo que puedo hacer por ti, Stone Cold Ahora, entonces Esto es lo que puedes hacer Lo que me decidí Yo voy ¿Qué va a decir? Suspenso Voy a competir aquí esta noche Y no voy a hacerle daño A la nenita de papi Se salvó la bruja No, Stephanie Pero ¿sabes qué, Vince? No dije nada acerca de papi Toma Paralizadora para Vince McMahon Inesperadamente No tocó al necesita de papá Pero tocó al papá de la nenita Cuenta De que adolorido Vince McMahon tomaba la decisión De prestar aquí Servicio como árbitro Afuera del ring Oye, para que esto no sea negativo para Stone Cold Esto puede ser negativo para quien sea Y hace falta destacar Que no solamente quiere ser el segundo árbitro de este combate Sino que se preocupó en lucir muy bien ¿Para quién será? ¿No será para linda? Oye, y la verdad que para tener 60 años Tiene buena musculatura, señor Vinny Tú dices 60 Carlos Junquito dice 50 Ángela la productora dice 80 Vince dice 90 ¿Cuántos años tiene por fin este sexto? Como quiera que sea Estamos en buen estado físico Lo único que dice mi compañero Marcelo el otro día Lo estuvo retrando en el gimnasio Oye, ¿cómo es eso? Ese es el que firma en el cheque, chico Bueno, te juro que si no me llevara solamente Por lo menos 50 centímetros de diferencia Con negatura Y me se daba un sueño Hablando de gigantes Aquí viene la máquina roja de la destrucción El enmascarado Kane Lito, si tú que sabes tanto de lucha ¿Te atreverías a dar un pronóstico? Muy difícil Tenemos tres superestrellas aquí Kane, Sokol y el enterrador Yo te puedo dar un pronóstico Que quizás es fallido Pero no se te olvide Que este señor y su hermano Van a estar juntos sobre el mismo ring ¿Se aliarán? ¿Prevalecerá la sangre en contra de Sokol? Recuerda que también La relación fraternal no está muy bien Que digamos entre Kane y el enterrador Aquí viene el rufián número uno por excelencia De los Estados Unidos El hombre que creó La compañía Hombre Muerto Incorporada Y señor Bueno, y pensando bien lo que dijiste Yo creo que la hermana aquí no va a tener nada que jugar Porque si está el título de campeón de la federación En línea Ahí no hay sangre que valga Exactamente Aquí el que triunfe Se va a convertir en retador Y habrá de enfrentarse A la campeón Impresionante Ya sabemos Carlitos Que el Undertaker Y el hermano Kane Formarán parte de los 30 hombres Que participarán en la batalla real Serán 30 hombres sobre el ring En 60 minutos De la mejor acción De entretenimiento deportivo Garantizado Y tenemos que recordar Marcelo Que Vince McMahon Se autonombró Árbitro Porque quería controlar la situación Quería que el grupo fuera uno Justo en esta lucha Falta ver si es verdad Bueno, viniendo de él La justicia No está en su vocabulario Y eso se quiere Venido abajo Aquí viene El frío como la piedra Stone, Cose y Boston Sí señor Hasta los hermanos Y aquí comenzó la cosa Sí Oye, no lo esperaron Y eso no le gustó Al frío como la piedra Aquí viene toda máquina Mientras están dando Si no consejos Kane y la Undertaker Y también les regalo Lo que él sabe hacer mejor Golpes y más golpes Uy, cuchillo en la garganta Lo frenan Golpe antebrazo En la espalda cortesía de Kane Lo derriba la Undertaker Oye, por el momento Parecen aliados aquí Kane y la Undertaker Te lo dije Te lo dije Eso podría pasar Repartiendo golpes En contra de Stone Cold Lo azotan Codazo doble uno En cada costado Bueno Se acabó la misa aquí Fuera de cualquier pronóstico Aquí están dándose lo mejor Hay mucho en juego compañero Kane quiere el título O la oportunidad Por el título Al igual que el Undertaker Al igual que Stone Cold Cruzando al Undertaker Tremenda suela Que le pusieron en la cara Zapatero a tu zapato Ataca Kane Lazo el cuello Afuera Da el Undertaker Aprovecha Stone Cold Conecta con la derecha Kane Le sigue dando Con la derecha Lo lleva contra las cuerdas Bloquea a Kane Cuchillo en la garganta Del frío como la piedra Y otro más ¡Qué lucha de titanes! ¡Qué sorpresas! ¡Qué fuego puro! Para nuestros hermanos De Hispanoamérica Cruzan a Kane Y regresa Lo atropella Stone Cold Lo derriba Una ametralladora De largos Con la derecha Así es Stone Cold Lo agarra por la bota El Undertaker Y lo saca ¿Qué va a pasar aquí? ¡Uy! ¡Cuidado! Estamos de vuelta En el combate De triple amenazas De Stone Cold Kane Y el Undertaker La misma operación Que le hizo a Kane Se la hace Stone Cold La enterrador Lo tiene listo De ese costado Atángala Debiendo golpe Lo cubre Lo tiene Uno, dos Bueno, pobre La cobertura No enganchó La pierna Y Stone Cold Y eso fue lo que le pasó Por eso perdió La cuenta de tres Afuera Supervisando todo Vince McMahon Cruzan a Stone Cold Punta pierna La cara Lo derriban Y Kane viene De ser alto Ahí viene Superlazo El cuello Para el Undertaker Y eso sí que duele Qué maniobra sensacional Por parte de un gigante Como Kane Golpea con la derecha Al Undertaker Y con el codo Lo lleva a las cuerdas Ahora Cuidado Kane azota Al Undertaker Y el Undertaker regresa Astutamente Aplica tremenda DT Tremendas maniobras No solamente son difíciles Son mucho más difíciles Viniendo De estas grandes murallas Son unos gigantes Y Kane tratando De incorporarse ahora El Undertaker Lo tiene listo Para subirlo Al asesor De la muerte Oh Falla Stone Cold Conectó al árbitro Y ahora no tenemos árbitro Carlitos Y recibe golpe Bajo Kane Cortesía O mejor dicho El Undertaker Cortesía de Kane Y sacan Al enterrador del ring Oh Oh Pero ahora no tenemos árbitro Ataca con la paralizadora Stone Cold A Kane Es tuyo El enganche Uno Dos Y tres Pero no hay árbitro Como dijo Marcelo Pero bueno Vince Tú eres el árbitro Vamos Sube Cuenta Porque lo estás dudando Aquí viene El árbitro Team White Y es sacado del ring Por Vince McMahon Ahora sí entra Vince Va a iniciar la cuenta Cubre Stone Cold Uno Dos Y Por poquito No, 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 no Ahora se pone real para Vince Reclama Reclama Stone Cold No le gustó Lo que pasó con Vince La Kane ataca El enterrador Con golpeante Una serenuca A la serpiente Cascabel Le sigue dando Y no consejos No tiene la esquina Al revente Con el codo al frente Estoy seguro que Hugo Samiravich Debe estar gozándose Este combate Porque el Undertaker Es uno de sus favoritos Ha sido en verdad Una enorme lucha Competitiva Hasta decir Nomás la acción Aquí Y cuidado Vince Pórtate bien Si no te va a dar El Undertaker Contraataca Stone Cold Aprovecha el descuido El hombre muerto Le está dando con la derecha En la mera torre Lo lleva contra las cuerdas Lo va a azotar Contra el lado opuesto Lo espera Pero falla El Undertaker lo toma Le provoca Asfixia Lo va a llevar con un brazo Sí señor Y atágana En esa garra contra Lona Parece que es tonto Estará fuera de combate Y ahora Agarra Y luego el impacto Contra la Lona Cortecido del Undertaker Para Kane Repartiendo garras Contra Lona Diesta y siniestra De Pocatibins Recibe el apoyo Y le toca ahora Al Undertaker Cubrir A Stone Cold Y aparece Rikishi Y este que viene a ser aquí Le van a aplicar El ascensor de la muerte De Stone Cold Cuidado Rikishi Tremenda patada En contra del Undertaker Que se defiende Golpes en la garganta Cuchillos Uno tras otro En la garganta De Rikishi Lo agarra Le provoca Asfixia Y atágana Contra la Lona Wow Lo pudo levantar Más de 400 libras Pero ataca Con paralizador También Stone Cold Engancha de pierna Uno Dos Y El retador es Stone Cold Si vamos a luchar Contra Caranga Si señores Ella costó Fue muy difícil Y hay que reconocer Que Vince McMahon Hizo lo que tenía que hacer Uno, dos y tres Para Stone Cold Y eso es lo que me extraña Que McMahon Hizo lo que tenía que hacer Como árbitro Wow Increíble Pero cierto Se está portando bien aquí El dueño La próxima semana regresamos ¡Suscríbete!